Sin más, cosillas para petarlo en Twitter. Hola marqueteros míos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este nuevo videotip. Como bien os decía en la entradilla, hoy vamos a petarlo un poquito mejor en Twitter, porque veo que la gente está un poco descontenta, que no usa tan bien esta red social o que la están dejando de lado y no, no mola nada, sobre todo para cuando tienes una estrategia de marketing digital enfocada en la cabeza. Entonces hay que saber utilizarla bien, correctamente y veréis como los resultados poco a poco van siendo más beneficiosos y van teniendo mejor repercusión en esta red social de micro blogging. ¿Y micro blogging por qué? Porque como bien sabéis, Twitter se caracteriza por ser una red social en la que solo puedes poner 140 caracteres más la foto, el GIF o el vídeo añadido. Evidentemente, con lo cual hay que aprovechar muy bien ese pequeño espacio de tiempo, condensar y sintetizar el mensaje y saber difundirlo correctamente entre vuestros seguidores. Voy a contaros una serie de cositas muy interesantes. Lo primero, Twitter no nos sirve solo para ponerle hashtag de turno y difundir cualquier mierda que eso os ocurra porque hay gente que solo difunde mierda pero a borbotones que me sale por las orejas cada vez que entro mi timeline de Twitter y lo hacen usando ese hashtag que está en trending topic pero luego añadiendo algo que no tiene nada que ver. Eso evidentemente no es nada profesional y lógicamente lo hacen personas que no usan esta red social como manera de trabajo o para sus marcas o empresas. Pero si no es tu caso y quieres difundir contenido interesante te propongo una serie de acciones. Una de ellas puede que esté asociada un poco a esa mierda de la que te hablaba hace un momentito. Y digo mierda con muchas R porque a veces cansamos de leer tantas frases motivadoras que luego no dicen nada o que dicen demasiado pero que el mensaje, el trasfondo, es una mierda como un campano. Pero hay frases motivadoras que si bien están asociadas con la filosofía de tu marca puedes aplicar y esto aquí es muy interesante aplicarlo en Twitter. Tú ten en cuenta que si pones una frase motivadora que esté relacionada con el marketing digital evidentemente o con el coaching ejecutivo ponle pues va a identificar un poco a tu marca o empresa con ese mensaje que estás difundiendo. Eso sí, difúndela con una imagen. No la pongas simplemente en los 140 caracteres que permite la red social sino haz una imagen o encuentre una imagen que tenga esa frase que sea atractiva visualmente y que la exponga al mundo Twittero. Siga a la gente. A ver, Twitter se compone de una comunidad inmensa de usuarios que están ávidos de información que necesitan información interesante. Si alguien te sigue a ti quiere decir que el contenido que tú estás aportando a esa comunidad pues es interesante y quieren saber más. Entonces una manera de favorecer esa comunicación, de sociabilizar en Twitter es siguiendo a esa otra persona. A ver, siempre y cuando se esté acorde a tu público objetivo, sea acorde a tu público objetivo de personas que a ti te interesan tener. Pero bueno, por lo general suele ser así ya que si has difundido un contenido interesante de repostería vegana pues seguramente la persona que te haya seguido le guste la repostería vegana. Entonces cuanto más contenido aportes de ello, pues mejor, más interesante. Entonces si tú sigues a esa persona le estás dando las gracias de una manera intrínseca en ese sentido y eso afianza las relaciones en Twitter y sobre todo la complicidad que luego vais a tener a la hora de compartir contenido entre vosotros. Eso sí, no te pongas a seguir a todo kiski y luego que alguien entre en tu perfil de Twitter y vea que tú sigues a 756 personas y a ti solo te siguen 35. Entonces hay que compensar un poquito y tener equilibrio en ese sentido. Sobre todo seguir a personas interesantes y que te aporten valor y que eso, que te aporten valor. Pero no sigas a todo el mundo que te siga, ten un poco de cabeza y de sentido común. Porque para las marcas, para las empresas es muy importante la imagen. Al fin y al cabo estamos estamos vendiendo nuestros productos, nuestros servicios a través de redes sociales y en este caso de Twitter. Entonces cuando alguien, un usuario de con nuestro perfil en Twitter tiene que ver que hay una compensación y un equilibrio. Una manera muy interesante y que os digo a continuación para generar contenido y sobre todo conversación en Twitter son las preguntas y sobre todo las encuestas. Sabéis que en Twitter hay una opción que te permite incluir encuestas. Puedes poner hasta cuatro opciones. Incluso los usuarios pueden aportar su respuesta a esa encuesta, a esa pregunta que tú lances. Entonces intentar generar preguntas directas a vuestra comunidad de usuarios para que un poco esa comunicación sea más eficiente y sea más dinámica y que haya conversación. Joder, que es una red social. Hay que publicar diariamente si se puede. No. Si se puede, no. Hay que publicar diariamente. No os voy a repetir una vez más las tropocientas herramientas que existen para programar tweets. Bueno, si vas a algunos videotips más atrás en mi canal pues verás que hice un videotip concreto para automatizar tweets en Twitter. O sea, aparte de otras herramientas para vuestras redes sociales. Pero quiero decir que no se excusa para no escribir en Twitter. Tú mismamente puedes coger el móvil en un momento dado. Estás en el baño, estás planchando, estás en la fila, en la fila del supermercado. Pues tu idea es algo interesante, algo relevante siempre. ¿Por qué? Porque otra de las acciones muy recomendables para empresas y para marcas es el contenido, es aportar contenido de valor. Ese contenido de valor tiene que impactar. Tú ten en cuenta que Twitter es una red social en la cual el contenido es efímero, es volátil, se va a los pocos segundos, el timeline pues ha pasado, se ha ido, se ha perdido en el inmenso universo de Twitter. Entonces es interesante, importantísimo, que ese contenido, aparte de aportar valor, que sea visual. Por ejemplo, puedes incluir un vídeo, puedes incluir una imagen y GIFs. Yo los GIFs los tengo muy bien valorados, los intento usar diariamente y sobre todo cuando estoy en una conversación con personas, porque le dan dinamismo, le da diversión, le da una manera de comunicarse a tu perfil, pues bastante graciosa. Y en el tema de agradecimiento, no sólo seguir es una manera de hacerlo, sino también mencionar a empresas, a empresas, a marcas que aunque tú creas que son tu competencia, no tienes que mirarlos así, tienes que mirarlo como aliados, porque ¿quién te dice que a lo mejor en un futuro no muy lejano vayan a mencionarte a ti y vayan a exponer tu marca o tu empresa al mundo tuitero a través de su cuenta de Twitter? Entonces, sus usuarios, sus seguidores, sus followers van a verlo mucho más. Entonces tú haz lo mismo a través del arroba, pues identificas a esa empresa, a esa marca o incluso a personas en concreto que tú quieras exponer a través de Twitter y puedes hacerlo. Bueno, la semana pasada os comentaba el tema de los influencers en las redes sociales, ¿no? La importancia de tener un influencer al lado. Podéis aplicar esta técnica pues identificando a ese influencer que creéis que os va a beneficiar y mencionarle en algunas de vuestras publicaciones, en algunos de vuestros tweets, ¿qué os parece la idea? Nada más, marqueteros, hasta aquí unos buenos y útiles consejos para que vuestra cuenta en Twitter sea dinámica, sea provechosa y bueno, le intentéis sacar partido. Os incito una vez más a que comentéis este vídeo aquí en el cajón de comentarios, que lo compartáis en vuestras redes sociales, entre vuestra familia, se lo deis de comer al perro si no os ha gustado nada y nada, que me sigáis en el canal y en todos los sitios que podáis porque así os tendré mucho mejor informados y no os vais a perder nada. Así que nada más, nos vemos hasta la semana que viene, marqueteros míos, un abrazo enorme a todos y muchísimas gracias. ¡Hasta pronto!